Vamos a ver... Hola Minus, soy Turo Parece que Miraydon ha recuperado una de sus técnicas originales Será capaz de correr a mayor velocidad mientras vas montado en él Pulsa la palanca de la izquierda para hacer que Miraydon corra más rápido Si chocas contra un árbol durante la carrera, quizás derribes a un Pokémon Caller en la copa Vale, y entables combate con él Espero que continúes por el buen camino y vivas grandes aventuras en la extensa región de Paldea junto a Miraydon No tienes por qué seguir una ruta determinada, accede al mapa y decide cuál será tu próximo destino Objetivo, lugar que te interese, las aventuras que viváis a partir de ahora serán experiencias sin igual Que os ayudarán a crecer Así que, cuidando de Miraydon, cuento contigo Vale Voy a enchufarme con estos en llamada Te veía como atiende ahí Nunca se hayan visto, ¿no? Bueno, se ve que estás delante de un Pokémon, pero no se ve más ¿Qué tal, chavales? Ya me he pasado el dominante Facilísimo, tío A mí me ha reventado un poco, tío, porque como me hacía counter al de fuego, tío Claro, para eso hay que cambiar Yo le fui con el pajarraco este que es lucha y a dobles patadas Yo es que me metí en... Mira, a ver, aquí hay otro de estos Pero vamos a poner el teleport Y ya nos juntamos con Emilio Y hacemos algo los tres Yo es que, tío, joder, esto me ha petado de entrenadores, loco Me ha llegado bastante, tío, que lo pilles, eh ¿A qué teleport queréis que vaya? ¿Voy hacia abajo, hacia la ciudad? ¿Esa que me habíais dicho? Sí, yo te diría que fueses ahí simplemente para que pillases el TP Y porque cuando nos juntemos nos va a poner... En... En la esta del otro, ¿sabes? Vale Y allí cae al 23, que es un nivel de evolución A ver Aquí... Aquí sale a este 2, tú, hay que matar a 6 aquí, chaval Tío, el Pokémon Moneda ya hay dos veces El perro del que... Se esconde de mí De repente desaparece Y lo sé si eres perro El Pokémon Moneda este, el que te vas encontrando, el pequeñín Me ha pasado dos veces que voy a... A por él Y de repente se esconde Y no puedo darle, tío Y en plan agachados y correr Pues debe ser Porque... Otra... Antes no me... No me ha pasado He ido tan normal a junto de él No idea, la verdad Yo creo que... Yo es que me he encontrado dos cofres de esos Y... No, yo del caminante Yo cofre no me he encontrado todavía ninguno En el desierto ese hay una torre Que hay un cofre Que es la segunda evolución Ya, no es que sea... Son dos diferentes Es el mismo Pero en dos maneras diferentes Ah, vale Por lo que se sabe Básicamente No, yo es que no me he informado nada Yo cogí este juego Sin haber visto ni un vídeo Ni un este Y es que eso me salió Ya directamente en el... En el Pokémon GO Entonces... Ahí me enteré Ah, ya ves Eh... ¿Qué os iba a decir? ¿Tenéis todos entonces el... Escarlata? ¿Soy yo el único del Púrpura? No, yo tengo el Púrpura Ah, vale Ahí tiene el Púrpura también Entonces tú tienes a Hundur Y nosotros a Growlithe, ¿no? Yo ya capturé uno ¿Tú tienes a... O sea... Yo he visto a Growlithe, ¿no? Por aquí, ¿no, Charlie? Yo sí Yo lo he pillado, de hecho Claro, pero Charlie... Eh... Tendrá el otro El Hundur No, no, no Yo tengo el Growlithe Yo he pillado un Growlithe antes Porque estamos en mi versión Hostia, pues me parece... Pues entonces no es diferencia uno y otro Pense que sí Yo es que no sé cuál es esta en un lado Y cuál es el otro Yo tampoco Hostia, el pajarraco este no lo tengo Magma va aquí Bueno, vamos a ver el pequeño Oye, muy fácil capturar, ¿no? La gran mayoría Aunque no les quites vida Les lanzas una Pokeball Y ya se capturan Bueno Que te diga mi colega el Vela Ha habido una ahí Con un pájaro que no veo El pájaro este Que tiene tupe Que es como rojo así Yo qué sé, tío He tirado 12 Pokeballs Por lo menos Cuando me queda bando Lo atrapa A veces se ponen peleones Pero en general, tío A mí me pasó con un Stunler Un Stunler sí que me costó Pero en general Facilísimo, tío Sí, en verdad Al principio sí Ahora ya hay alguno Que le he tenido que lanzar 5 o así ¿Ya podéis comprar Superballs? Sí Sí Vale, pues a ver Ahora sí Tengo uno muerto Es que todavía no No sé si en esta ciudad Se puede O qué Ha habido un momento Que hemos ido a comprar Y las teníamos También es que hemos hecho Será a lo mejor Después del gimnasio Ese que hay ahí Puede ser Yo lo que le había dicho Es si no Como nos va a teletransportar A la zona del pueblo este De la ciudad Sí Y ir todos a la parte izquierda Que no Que no le hemos visto ninguno ¿Sabes? Vale Pues de puta madre Venga Y yo creo que va a ser Más fácil Que Vamos, no sé A lo mejor llegamos Y es nivel 20 y pico ¿Sabes? Pero ¿Me recomendáis que me haga rápido El gimnasio Por si acaso? A ver El gimnasio te va a venir bien A ver Tengo Tienes que hacer una misión En plan de recoger Unos Unas mierdas ¿Sabes? De Unos girasoles Que están por ahí Que son Pokémon Sí El Sanflora Sí Y luego un este Y ya está Hátero en un momento, sí Y así estarías igual que el Vela Vale Lo digo por nivel Y por comprar las Pokéball Igual que vosotros La Super Bowl Sí, sí Sin problema Si aquí ya ves tú Por hacer cosas Acabamos de llegar a una ciudad nueva ¿Por qué nivel vas? En Vela Hay cositas, eh El Crocabro Lo tengo el 26 Yo el mío más alto Creo que 22 Coño, está bien 23 Tengo aquí al Al pajarraco Yo tengo Al Crocabro en 29 Y luego al Gyarados en 25 Ah, Gyarados, eh Sí, tío Ayer Me metí Voy para Para Les digo Es que voy a la orilla Y digo Como haya un Magikar del tirón Y luego veo Pero es que salen todos lados Magikar En los lagos estos pequeños También salían Sí, sí, sí Pero cuando fui Solamente había uno Y dije Hostia Por si acaso lo pillo Y luego ya veo Que están en todos lados Y digo Eh A ver Voy a pillar Ya el este Por ahí hay cosas Está el pájaro Ese azul Que hemos pillado Pero en amarillo Ya Vamos si quieres Y el Grimmer Se pilló ahí Mientras se hace esto Nos podemos pegar Con los entrenadores De aquí Nos inflamos A ver Ha salido un Oricorio Debe ser el pajarraco Este que decía Ese El rojo Es Oricorio Si me suena el nombre A ver si soy capaz De capturarlo yo Rápido Ya que me ha atacado Encima Revienta Porque además Las capturaba Teniendo un Pokémon O dos ¿No? ¿Revela? ¿El Clare de Dove? Y cuando lo has matado Te había matado Antes a unos cuantos Pokémon ¿No? ¿A mí? Me dice Sí Sí, sí, sí Me ha reventado Por lo menos Tres Va Lo voy a matar ¿Visteis ya algún shiny ¿Visteis ya algún shiny o algo? No Eh, no Es que dicen que aparecen directamente Sin necesidad de entrar en combate con él Pero... Cuando lo ves por ahí Ya sabes si es shiny o no Claro Pero hay algunos Que son difíciles de distinguir Si no Te salen unas estrellitas Estas famosas Claro De los shiny Yo antes pensaba Que era un tentacruel shiny Shiny no Y es la versión De tierra Ah, es tipo tierra Yo pensé que era planta No, no, no Hay uno de... Pero que hay uno Que es igual que el tentacruel Pero de tierra De tierra y planta No sé bien Ah, vale Sí, que es rosita Y verde O algo así Vale, ya tengo el teleport Del centro Pokémon de esta ciudad Me voy a ir directamente al gimnasio Y a tomar por saco Claro Ya hacemos eso Y ahora ya nos juntamos Y nos vamos para otro lado A ver qué hay ¿Sabes? Porque ahí ya te digo Del gimnasio Yo tengo lo de la esta Pero yo creo que ahora mismo Irías justo, ¿eh? Porque hay un bicho de nivel 27 ¿En serio? Bueno, pero siendo súper eficaz Igual me lo bajo Teniendo... Ah, bueno Tú eres agua, claro Claro No, pero planta Me vence a mí No, no, no No, pero digo Ahí en ese No lo digo en el gimnasio Lo digo en el En lo de la ¿Cómo se llama? ¿No me sale el primer nombre? El estar este, ¿no? El tigre estar Sí Vale El examen de gimnasio Es la prueba esta, ¿no? No será... Sí Y lo que hay son Mogollón de objetos, tío Mogollón de pociones Hiperpociones Hay veces Hay veces que vas a ir En un camino Y es que, joder Te desvías tan solo Por coger Más objetos Sí, sí, sí Es fácil perderse, sí Porque hay veces Oh, un objeto Oh, y otro Y hostia Una Super Bowl por ahí Venga, hostia Y este Pokémon Otra Pokémon Sí, sí, sí Estás a tomar por claro A ver La recolección De Sanfloras Vamos ¿Tú qué estás haciendo ahora, Charlie? Vale Me silencio para hacer esto Me da la plaza Sanflora Vale Vale San Sobre decir que ya se han escondido Que comience el examen Cuando hayas reunido Tráemelos Pues adelante A pasarlo bien Vale ¿Hola? ¿Tengo tiempo? Ahí Por aquí no se puede subir Coño Vale Sanflora Estos contarán Ah, pero si están aquí A ver si hay tres aquí tirados Delante Ahí hay otro Que se acaba de Acostar Que se le veía a lo lejos A ver Aquí hay otro Callejón Nada Por aquí nada más Vamos aquí detrás Me apetece un crepe Pues sí Me apetece Pero Me tomo ya un cafecito Y unos anacarditos Mira ¿Este he encontrado? Está plantado ¿Eh? Siete Otro aquí Camufladito De mala manera ¿Eh? Ocho En este pueblo No sé si se desactiva En cuanto haces aquí Cositas Pero no veo casi objetos Por no decir que no he visto objetos Nueve Y me falta uno Mira un objeto ahí abajo Y como Ah, vale Por aquí Mira, he visto ya el otro Sanflora Garra rápida Uff Por garra rápida Me viene Genial Empiezan floras Y había otro ahí Tirado Acabo de ver Aquí Estaba aquí Tirado Había otro por aquí Y la pantalla Se me está volviendo loca Pues he hecho Para run Todos los han Se ha aprobado el examen Pásate por recepción del pueblo Vale Vamos acá Tú Madre mía Tú lo acabas de ver Voy a que flipa Con los estos Tú No, no, no Que es mi pantalla Que no es el juego Es mi pantalla Pero que Pero Eso es la Switch Si Es el El ordenador Es la pantalla del ordenador Que lleva todo el día encendida Como estuve Utilizando esto para trabajar Pues claro Lleva desde Las 8 de la mañana Encendido el ordenador La pantalla Entonces Se Ya está Ya está viejita Al final Tiene 5 o 6 años Ya la pantalla Y peta Ya he cogido los Sanflora Ahora me toca el combate El combate Era cristal Volador Y a tomar vientos Estoy creciendo fuego Ya Te lo pasaste Facilísimo Yo es que He tenido que coger El volador Está evolucionando La tercera evolución ¿Del principal? No, no Que va De Uno de planta volador Que me pillé Desde el principio Ah El del Hoppig Es que Lo Hay un plus Se pone verde Se pone azul Con Cositas Blancas ¿No? Si De puta madre Ya me lo puedo quitar Se saca otro De planta Va guapo ahora De puta madre No sé lo bueno Que tiene Es que es muy rápido Lo que pasa Es que no le tengo Este cangrejo ¿O tú? Joder Es un erizo Buah Pero el gimnasio Es nivel 16 El primer Pokémon Lo voy a pasar Con la gorra El gimnasio Si Pero luego Es que mete un salto A lo otro Tú Que flips Buah Tirao Small Eve Nivel 16 Chaval Si Nosotros Hemos hecho El gimnasio Y digo Venga Vamos para allá Del tirón Y justo He ido para allá Un momento Y digo Coño Aquí los Pokémon Ya son nivel 21 Y digo Vale Vale Me voy para atrás Tera ¿Tera cristaliza El sudo agudo Enseguida? Sí ¿No? Eh Sí Vale Pues le doy Entonces Ay mierda Tenía que haberle dado El otro ataque Vale Ahora encima Os lo pregunto Me lo respondéis Y le doy mal Al ataque Lo teres cristaliza Tipo planta Sí Sí Por eso Que se me fue la olla Le di ataque Tipo lucha Y Me acordaba eso Porque aparte Lo spoilearon En un En un trailer Del juego Tira un puto Del fin Dos delfines Tira un delfín Verá No sé si lo tienes Ya podéis Hacer surf No Como el bicho Está Medio erido Yo creo que Cuando Porque Con el Con el Con el Con el Gigante ese Al terminarlo Te Como que te da un poder Para Para Sí Es más rápido Entonces yo creo que Con esas mierdas Es con lo que vas consiguiendo Poder Sí Tiene pinta A ver Pues el gimnasio Ya me lo he vencido Y solo te dan Tres mil Poc de dólares Tío Me putres Si queréis Yo estoy en la orilla Con el delfín Había uno ahí al lado No sé dónde Coño ha ido Otro Magic Aquí la Ventaya Para Conmemorarlo Me he silenciado Un momento Con estos Superado Con una Medalla Mira Será fácil Capturar Pokémon Hasta el nivel 25 Te obedecerán Sin pegas Algo parecido A mí Abre caminos Lo siento Como las musas Acuden a mí Mi inspiración Desborda Por momentos Tengo que ponerme Manos a la obra Cuando antes Así que perdóname Pero hasta otra Vale Vale Supongo que al salir Saldrá la otra Pesada Rotom Hola Milu La mencía ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis Pokémon Un movimiento que le caña Todo esto ¿Qué tal fue tu visita Al gimnasio? Lo he superado Bastante sencillo Enhorabuena Si ya sabía yo Que ibas a ser Pan comido Para ti Como me alegro Que me hicieras caso Yo tampoco me quedo Ahí papando moscas Viajo por De un lado a otro Entrenando Día sí Y día también Pasando alguna noche En vela y todo Con lo grande Que espaldea Poder elegir El mapa En el mapa En los sitios Que visitar Es ideal Pero eso tampoco Quiere decir Que no puedas Desviarte De vez en cuando De hecho Puede venir fenomenal Para hacerse Más fuerte Que estará haciendo Ahora mismo Damián Cuando Nos volvamos A ver Espero que Podemos echar Un combate Prometido ¿Vale? Vale A ver ¿Me llamará Alguien más? Vale Vale Voy a ir aquí Vuelvo aquí Curo Y ya está Y ya está Baja Baja